Bueno, doctor, un breve resumen del motivo de su visita, del paso por Salta. ¿Voy a Alto Perú o no? Voy a Bolivia, sí, a Alto Perú, en el viejo Alto Perú. Voy a mi visita porque vengo a buscar un amigo, que es Agustín de Santibana, que se va conmigo a Azucre. Yo voy casi todos los años a Azucre, así que tengo casa ahí, como les decía, acá en la doctora Mena, y realmente me gusta mucho, es una ciudad para mí. Extraordinaria. La gente es muy afable, se lo pasa muy bien. ¿Es una ciudad chica? Es una ciudad no tan chica, ya ha aumentado mucho. La parte vieja sí es chica, pero hay una erupción de gente, de las campesinadas y todo eso, que ha aumentado mucho. Estamos hablando de la ciudad de los tres nombres, ¿no? Cuatro. Cuatro. Es La Plata, Chuquisaca, Charcas y Zucre. ¿Me faltó La Plata? Sí. Que es el nombre verdadero. Así es. El que le pusimos en español es La Plata. Lo que digamos, Pierre, ¿podríamos decir que Zucre, antes de Salva, fue el enclave geográfico más importante fue de Lima? Sí, 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 sí. Más importante fue de Buenos Aires. Claro, estaba ahí, estaba la audiencia. Estaba la audiencia, estaba, digamos, el presidente de la audiencia, que era como un virrey, estaba el arzobispado, que abarcaba casi toda América del Sur, porque el arzobispo de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba de Tucumán eran sus fregales. O sea, que dependían de Chukizaca. Tenía, creo que ocho sillas arzobispales, arzobispales, el arzobispado de Charca. No, el cabildo. No, el arzobispado. Pero obispos había... Había obispos sufragaños acá. Sí, pero son los de Buenos Aires, digamos, son los que dependían del arzobispado. Del arzobispado. Claro. Ahora, es decir, siento también esa, habiendo sido una de las partes más importantes, integrantes, después de la división del reinato de 1776, la reina de la ordenanza de 1892, la que vive en ocho intendencias. Ah, la intendencia. 1776 también. No, por eso. Ah, no, la de, sí, los gobernadores intendencias de 1782. 1782. Es decir, toda esa región, hacia 1810, quedaba como integrada dentro de las provincias unidas. Sí. ¿Cuál fue el motivo, cuál le podríamos decir al público general, sin detener antes, que fue el motivo por el que perdemos toda esa parte? Bueno, empezar, toda esa zona estaba en manos de gente que dependía casi directamente de España, y eran partidarios del rey. Toda la alta clase chupizaqueña y cotocina, eran partidarios de la monarquía. No querían independizarse. La independencia vino un poco a más no poder de Bolivia. Después, en fin, Bolivia se independiza en 1816 como nosotros. Pero, al separarse de Buenos Aires, vuelven a independizarse de Buenos Aires en 1824. Bueno, que eso lo hace sufrir. Pero, nada, digamos, la alta clase no quiso separarse de España. Entonces, ese sería el motivo principal. Claro. Ahora, es decir, geopolíticamente, digamos que hay una falta de visión de los gobiernos de la plata, ¿no? En cuanto a ver, es decir, si la política exterior fue nefasta, me acuerdo. Es decir, además, es una historia que permitía el acceso hacia la capital de Chile, ¿no? Claro, claro, claro. No, el culpable de casi todo eso fue Rivadavia. Totalmente. Rivadavia no... Buenos Aires tenía un poco de desprecio por los altoperuanos. Le decían los cuicos, o sea, los monitos. Y los altoperuanos, a los de Buenos Aires los llamaban los de las provincias de abajo. O sea, eso fue un poco. Sí. Pero, indudablemente, las guerras de independencia, que nos llaman la guerra de los 15 años, empobreció tremendamente toda esa gente. Sí, la pérdida de Tarija también. Lo que no podemos decir, o sea, lo que pasa es que los gobiernos de Porteño no tuvieron política exterior ni sentido. Ni estaba diciendo, partidormar por todo. La pérdida de Tarija, por ejemplo, también Rosa lo manda al baluarte que había allí del patriarca federal del norte, para que vaya a pelear con... A Heredia. A Heredia, a Alejandro Heredia. Y no le da a imaginar que el hombre se tiene que volver. Sí, fue un desastre. Esa guerra contra Bolivia fue catastrófica. Bueno, nosotros ya, digamos, circuncribiendo no sé lo que es el país. Un último, un último... Es decir, creo que esa falta de política hacia el interior también hace que Sucre sea depositaria de la bandera de Mancha, ¿no? De una. De una. La otra está en Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Pero sabe por qué está en Sucre? Porque Buenos Aires no lo admitió. Dijo que ese era falso. Y la que está en Buenos Aires decían que era la que había envuelto el cadáver de La Valle, que es parada. Claro, porque aparte no hicieron las fechas de los grandes de la Valle. Claro, claro, sí, sí. Y cuando quisieron darle esa, Buenos Aires decían que esa bandera es falsa. No es bandera de la gente. Ahora el Patricornio Nacional... Es lógico, sí. No se la saca nadie. Yo tengo un amigo, que es un señor Porcel, que a todo trapo quiere que se reconquiste esa bandera. Es un libro, ¿no? No, le digo más. Nosotros le hicimos una gestión bastante avanzada. En ese momento era el director de la Casa de la Libertad, que le cae su calma. Sí, sí, sí. Habíamos prometido hasta el presidente de la Nación, en muchos contactos políticos, con el Rolmero, con el gobernador, con el interesado. Pedíamos que la presten para traerla hasta Salta con todas las custodias de garantía posible y devolverla. La idea era que se pudiera rendirle homenaje. Y después de ir y venir, el doctor contestó que el reglamento de la Casa de la Libertad no pide siquiera que se mueva el cerrón donde está. ¿Ves? 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 Yo creo que la inmigración fue un poco la causante de eso. Hay una inmigración que no se siente argentina todavía. Se siente influenciada por Italia, por España, por Alemania. No han hecho acá, no hubo una política como Estados Unidos que hasta les cambiaba el apellido para que no se acordaran de ese pasado y fueran eminentemente unos norteamericanos. ¿Y ellos no lo hacen así? No, y acá no se hizo eso. ¿Y la ley 1420 no contribuyó a esa formación de ley intelectual? Sí, pero ¿hasta cuánto duró la ley 1420? Muy poco. Muy poco. Pero son dos países diferentes, Buenos Aires y el interior, que siguen siendo. Sigue siendo, sí. Y después la ley 1420 que se aplicó, ya no se aplica más. Y usted va a los colegios ahora y no saben absolutamente nada de historia, de geografía, de nada. Usted le pregunta dónde queda Tucumán, o sea, no tiene la menor idea. Dónde queda Salta, tampoco. Y la otra es, desde el hombre de la historia, nosotros siempre vamos a contarte que hasta el mismo Obama, cuando asume su discurso, plantea, digamos, la necesidad de un conocimiento de la historia. Claro, claro, lo dice del pasado, de las tradiciones del pasado. Vamos a hacer igual cosas, pero los norteamericanos siempre. Pero usted ve que ahora está el gobierno luchando contra esas tradiciones, tratando de hacerlas desaparecer. La Argentina para esto comienza en el 2003, o sea, 200 años que no existen, y más, 500 años que no existen. Porque la Argentina no empezó en 1810, empezó en 1530 y tanto cuando se funda la gran ciudad. Grandes patriotas fueron también los españoles que estaban acá. Cuando usted menciona, por ejemplo, esto de que la política del gobierno cercena el estudio de la historia argentina, no solamente cercena, sino que además genera arquetipos en una, digamos, en una forma, digamos, de asimilar la historia bastante extraña. Por ejemplo, Roca pasa a ser, nosotros crecimos pensando que Roca nos había consolidado el país. Hoy es un genocidio. Es un genocidio disparado. Entonces, digamos, ¿dónde se plantea usted dentro de esa fruta? La lucha contra el indio tuvo que ser así. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Guerra de la Fontena del profesor De Marco, Miguel Ángel De Marco, que es académico. Y usted ahí ve lo que era la ideada. No perdonaban nada, no trabajaban. Vivían del robo y de no trabajar. Y de las coimas de Rosa. Y las coimas de Rosa, claro. No se levantaba a las tribus miquientas yegua diaria para que se las comieran. Jamás trabajaron. Muy pocos tribus hararon algo. Aparte de la conquista, tanto que le echan la culpa a los españoles de la conquista, el genocidio, pero también los indios entre sí eran genocidas. Por supuesto. Eran genocidas y la tribu vencida. Las devollaban. Los incas. Los incas tienen fama de ser una civilización muy buena. Es una mentira. Los incas mataban al que no obedecía sus órdenes, lo mataban. Juan Isidro, la conquista del Valle de Carchaqui, por parte de los incas, a la religión de la zona, terrible. En diez años le borraron hasta el idioma. Sí. Hasta el idioma le borraron. El Cacán desapareció. Tan es así que los lenguas no tuvieron tiempo de hacer un diccionario. No, no. Ahora, está esta nueva visión de la historia, por ejemplo, donde la montonera de Güemes se asimila al término montonera en un sitio político o la muerte de Mariano Moreno en el mar se asimila al número de la muerte. ¿Qué efecto tiene esa interpretación de la historia, por ejemplo, en el alumno que la parte no tiene en la audacia, que la recibe? ¿Qué es la nueva forma de la organización de la historia? Por empezar, la muerte de Mariano Moreno no se sabe bien cómo fue. Se dice que el capitán le dio ese remedio demasiado fuerte y lo que lo mató. Que Zavedra haya mandado a matar eso, duro. Zavedra no era asesino. ¿Y lo de Belgrano, lo de Güemes, dice usted? Claro, que las montoneras de Güemes, o sea, el espíritu de las montoneras de Güemes, se asimilaba al término camporístico. Entonces, no. Güemes fue un gran partido. Hablamos de esa historia revisteria que se está diciendo ahora. Ahí no había reivindicaciones populares. La aristocracia manejaba todo, a gusto y piangere. Eso vamos a decir. Hoy día, esa interpretación, digamos, no es popular, es populista. No es populista. La pregunta era esa. ¿Qué impacto tiene en la formación de un carácter nacional en el que está estudiando? Bueno, durante muchos años, a fin del siglo XIX, el país, digamos, la gente que gobernaba, trató de imponer una verdad histórica, tal vez un poco edulcorada. Pero ¿para qué? Para enviosar los próceres. Para que la gente supiera de dónde venía todo. En cambio, después apareció las revisionistas que trataron un poco de sacar, digamos, esa idea de que eran todos buenos. No le meten a ser en sus manos. No había maravillas. Tenían sus pasiones y sus problemas anímicos. El revisionismo histórico es... Hay varios, ¿eh? Ahí se va a decir. El revisionismo histórico, en sí, supongamos, por ejemplo, que fue la historia de Míster, ¿no? Que él ha existido, digamos, avanzado en el siglo XX, bastante avanzado en el siglo XX. ¿Ha contribuido en algo? Míster describió la mejor historia del país. No sé, lo revisionismo. ¿Contribuyó a esa historia? No, tal. Algunas cosas sí. Se fue para no transforjar, realmente. Algunas cosas sí porque da la verdad de ciertos aspectos que se habían ocultado. Yo soy un poco revisionista también con respecto a no ocultar nada. El hombre es el hombre. Tenía sus falencias. No hay por qué ocultarlo. Hijos naturales, agachadas. Todo eso había, pero indudablemente que en esa época todos tenían también una mentalidad dirigida hacia el agradecimiento del país. Es que nada, parece ser la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma, le digo las presidencias históricas, que recibieron un país que estaba en el papel. Sí. Porque estaba en la constitución, pero en la realidad sobre la tierra no había nada. ¿Cuánto en la proporción, digamos, nosotros, qué nos queda reconstruir? Ellos construyeron todo lo que nosotros le damos. ¿Qué nos queda reconstruir hoy día? Si nos queda reconstruir. O reconstruir, reconstruir. Y cimentar la idea de patria y de no olvidarse de esa tradición patria de Joaquín B. González. Y de la tradición patria de los pioneros de este país que hicieron la historia. No se enseñan en la escuela ni en ningún lado a respetar al conquistador, a su descendencia, a la colonia. Porque eso es fascismo. Por supuesto. Fascismo puro. ¿Y cómo vamos a estudiarlo, porque, o sea, si admitimos que esa historia de que habla de patria y de valores, que definitivamente son los valores de los procesos, a su modo, Dios, patria, hogar, a su modo, es fascismo, tenemos que decir que nos vamos a estudiar una historia que sería la historia de la represión. Sí. Y usted ve que, por ejemplo, actualmente muchos dicen que Belgrano era homosexual. Es mentira. Por supuesto, una mentira flagrante. Pero es total. Tuvo una hija natural reconocida. La no era Mónica. Y otro que probablemente sea que es el coronel Pedro Rosas y Belgrano. Pero él, ya, eso está comprobado que sí, porque él hace una presentación ante la justicia reclamando el nombre. Sí. Todo eso. La puñada Rosas. Claro. Era Josefa Escurra. Con el Josefa. Y Josefa Escurra estuvo con Belgrano en Tucumán. Y mientras, así recía del Rosario Belgrano en el campo de las carreras, él estaba pasando su buen momento con Josefa Escurra. Sí. Cuando Josefa Escurra estaba muy embarazada. Se va a Santa Fe. Se va a Santa Fe y ahí tiene su hijo. Sí. Entonces lo adopta Rosas. Pero él hace, cuando se entera por cartas de Belgrano, que era hijo de Belgrano, él hace una presentación ante la justicia, ¿no es cierto? Entonces, para reclamar el nombre. Por eso, de ver que era Pedro Rosas, pasa a ser Rosas en especial. De Belgrano. Ahora, si nos plantearía, digamos, la dinámica de los tiempos, digamos, que nos favorece la historia académica que, por ejemplo, nos formó a nosotros, ¿cuál es el punto intermedio para no irnos a esa historia de proyectos que tenemos y donde ya no podemos acordar la historia académica salvo el que se quiere decir?